El Ayuntamiento de Mogán ha contratado a 38 personas del municipio con una subvención de más de 288.000 euros del Servicio Canario de Empleo, más otros 27.000 de aportación municipal. La subvención se enmarca en el programa Nuevas Oportunidades de Empleo, cofinanciado en un 85% por el Fondo Social Europeo de Canarias. Está destinado a personas que han perdido su trabajo como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID.